Hola niños, muy buenos días. Me da muchísimo gusto volvernos a conectar para seguir tratando todos los conocimientos concernientes a la preparación para la primera comunión. Bien, otras semanas anteriores habíamos hablado de cómo Jesús nos enseña a vivir como hermanos, ¿verdad? Y nos pide amarnos cuando nos recuerda que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Nos pide que en el amor debemos de tener a nuestros hermanos como quieren, debemos de tratarlos más bien como quieren que ellos los traten. O sea, si nosotros queremos un buen trato a los demás, debemos tratar bien a todos. Por eso dice él, traten a los demás como quieren que ellos los traten, amen a sus enemigos, hagan el bien y den sin esperar nada a cambio. Y estuvimos hablando de los mandamientos que Dios nos dio, que son diez, ¿verdad? Bien, en esta semana vamos a hablar sobre las obras de misericordia. Jesús nos dijo, Jesús nos dijo, Jesús nos dijo, todo lo que hacen con uno de estos pequeños que son mis hermanos, lo hacen conmigo. Es decir, la ayuda que damos a los demás es como si ayudáramos a Jesús. Porque acuérdense que Jesús, acuérdense que Jesús dice que amemos a nuestros hermanos más pobres y necesitados. Y nos ha enseñado que son catorce las obras donde demostramos la misericordia a estos hermanos nuestros. Siete de ellos, siete de ellas son las misericordias corporales, ¿sí? Las obras de misericordia corporales. Vamos a irlas mencionando una por una. Aquí en la ilustración tenemos la primera, que es dar de comer al hambriento. Cuando encontramos a alguien que nos pide comida, que lo vemos que tiene mucha hambre, que de esa gente que anda por la calle mendigando, pues hay que tratar de ayudarles. Es decir, si tenemos un taquito en nuestra casa, pues hay que compartir, ¿verdad? Dar de comer al hambriento. El siguiente es dar de beber al sediento. O sea, es lo mismo darle agua a aquella persona que ha trabajado mucho y que está hasta sudando de tanta sed que tiene. Aquí se observa una persona que está pintando una pared y pues empieza a sentir muchísimo calor y sed. Y entonces se ve a un niño que le lleva un vasito con agua, ¿verdad? Otra de las obras corporales es vestir al desnudo, ¿sí? Alguien que anda padeciendo mucho frío, que lo vemos que hasta está titiritando o algo. Decir, ay, pues si yo tengo por ahí una bufanda vieja que ya no uso o una chamarra, pues se la voy a dar, ¿verdad? Porque él la necesita mucho. La siguiente obra es visitar a los enfermos. Pues sí, es muy bueno porque los enfermos se sienten muy tristes, muy solos y entonces el que vayamos a visitarlos les devuelve la alegría y así de esa manera hasta pueden sanar más rápido. Enseguida tenemos alojar al que no tiene casa y al peregrino. Dar alojamiento. En la época antigua, casi en los hebreos o judíos, se ayudaban mucho entre ellos porque las distancias se caminaban a pie y entonces llegaban cansadísimos de un pueblo a otro. Y, este, pues lo primero que querían era que alguien les ofreciera su casa para descansar un momento de toda esa fatiga que tenían, ¿sí? Y en aquellos años siempre se les daba hospedaje a esas personas, ¿ya? Y se les daba de comer porque, pues, es una obra muy importante de ayuda al prójimo. Tenemos la siguiente que es visitar a los presos y redimir al cautivo. Los presos, obviamente, que están encerrados porque cometieron delitos, pero muchos de ellos, ya cuando están encerrados, se arrepienten y se sienten desconsolados. Se sienten que no tienen a nadie, que todos los han abandonado. Y cuando las personas van y los visitan, pues, eso les da ánimo de que si se portan bien ahí en la prisión y demás, pues, van a salir pronto, ¿sí? Entonces, eso es muy bueno. Esa obra también es muy importante. Finalmente, la séptima obra corporal es enterrar a los muertos. Cuando una persona se muere, pues, sería muy triste que su cuerpo quedara a la antemperie, que estuviera ahí arrojado ahí nada más a un hoyo sin cubrir de tierra, ¿no? Porque entonces hasta olería mal porque el cuerpo, pues, se tiene que cubrir, ¿verdad? De tierra para que no huela cuando se está descomponiendo. Y, este, y aparte para que ya la persona, pues, sus restos ahí queden, se le pone su lápida y se puede ir a visitar después, a llevarle flores, ¿verdad? Entonces, esta es otra obra de misericordia corporal que es muy, muy importante. En realidad, todas son importantes. Bien, entonces, hemos hablado, pues, hasta ahorita de las obras de misericordia corporales, que son siete. Vamos a pasar ahora a las obras de misericordia espiritual. Aquí tenemos, lo pueden observar, dos niños, uno que, una niña le está enseñando a un niño que no sabe. O sea, la obra es enseñar al que no sabe. La siguiente es dar buen consejo al que lo necesita, porque muchas veces la persona no sabe qué hacer y otra le puede ayudar diciéndole, no, mira, pues, hazle así, esto te va a ayudar, de esta manera vas a solucionar el problema. Es importante que cuenten con alguien que, 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 que les ayude en eso, porque si no pueden equivocarse, pueden cometer muchos errores que les traiga consecuencias malas. Entonces, dar buen consejo al que lo necesita es también importante. El siguiente, corregir al que se equivoca. Pues, es importante, es bueno decirle a la persona que se equivocó, oye, no, estás equivocado. Cambia, eso no es así. Porque si no, si no, si no se corrige a la persona que se equivocó, qué tal si, si le pasa algo o, 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 o tiene consecuencias graves, etcétera. Entonces, hay que colaborar también en eso, corrigiendo al que se equivoca. La siguiente, perdonar las injurias. Es decir, muchas veces aquí se ven unos niños que se están burlando del otro muchachito que trae lentes. Entonces, muchas veces los que se burlan o los que ofenden a los demás, pues, lo hacen porque no, lo hacen tal vez por maldad o tal vez, pero no tienen conciencia de que los que se están perjudicando también son ellos. Porque lo malo que se hace a los demás, se no regresa, ¿sí? Entonces, por eso hay que perdonarlos, hay que decir, no saben lo que hacen, como dijo Jesús cuando estuvo en la cruz, que lo crucificaron y perdonó a sus enemigos que lo estaban, este, maltratando terriblemente, ¿no? Entonces, es importante también. Luego tenemos, el que sigue es consolar al triste. Pues, sí, hay personas que se sienten muy tristes porque les sucede algo, empiezan a llorar y, pues, es bueno que otra gente se compadezca y le dé palabras de consuelo, ¿verdad? Y le diga, no te preocupes, esto va a pasar, se te va a quitar y ya la persona puede salir adelante. Después tenemos, sufrir con paciencia los defectos de los demás. Ay, es que muchas veces decimos, híjole, no, yo no aguanto, este, ¿cómo, cómo reacciona esta, esta, este niño, esta niña? O sea, ¿por qué siempre haces eso que no me gusta a mí? Este, me siento muy incómodo o incómoda con ella, no, 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 no. Y yo ya no quiero, este, ser su amiga o yo no quiero juntarme con ella, qué sé yo. Pero no, hay que tener paciencia, decir, le voy a dar la oportunidad de que cambie, ¿sí? Le voy a dar la oportunidad de que sea diferente, ¿sí? Entonces, también eso lo debemos de tomar en cuenta. Y por último, rezar por los vivos y por los difuntos, ¿sí? O sea, cuando nosotros sabemos que alguien tiene problemas, podemos pedirle a Dios, nuestro Señor, que lo ayude, ¿verdad? Rezándole al Señor. Y por los difuntos, también, porque, pues, una persona que ya murió, necesita también nuestras oraciones para que, para que más rápido esté con Dios en el cielo, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que son siete estas obras de misericordia espirituales y siete las corporales. Bueno, enseguida tenemos el tema 23, cuyo título es el pecado, es decir, no a Dios que tanto nos ama, ¿sí? Muchas veces hemos vivido la experiencia de hacer aquello que Dios no quiere y esto nos separa de Él y de su amor. Por ejemplo, ante una ofensa que nos hacen algo, alguien, pues, decimos, no, no, ya no quiero yo, este, ser tu amigo porque me ofendiste, ¿sí? Y, o, por ejemplo, después de haber mentido, también, pues, no, 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 no es bueno porque Dios, este, pues, eso no le gusta. Si hemos tomado algo que no es nuestro, si nos gana la flojera, si tenemos envidia por lo que otros tienen, si somos egoístas con alguien, si tenemos muchas ganas de estar muchas horas frente a la televisión, por ejemplo, ¿sí? Eso es decirle no a Dios, ¿sí? O sea, decirle que no, que no, 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 no queremos hacer lo que Él nos dice. En esta imagen tenemos dos caminos, uno que conduce al infierno y otro que conduce al cielo. Si le vamos a decir no a Dios, a lo que Él nos pide, ¿a dónde nos vamos a ir? Al infierno. Pero si hacemos lo que Dios nos pide, nos vamos a ir al cielo. Por lo tanto, este señor que está en la fotografía, ¿qué camino deberá seguir? ¿Qué rumbo va a tomar? Obviamente que el que lleva al cielo, diciéndole a Dios, sí, a lo que Él nos pide. ¡Gracias! 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 Nuestro siguiente tema es el número 24, cuyo título, el amor de Dios nos hace volver a él y la conversión. Dios nos ama tanto que quiere que seamos buenos, que quiere que nos portemos bien, que quiere que cuando cometemos alguna cosa mala nos arrepintamos y tratemos de ser mejores. A eso se le llama conversión. Fíjense, les voy a contar aquí la historia de este señor que se llama Saqueo, el que está arriba de un árbol. Saqueo era un hombre que vivía en Jericó y Jesús pasaba en esa ocasión por la ciudad de Jericó. Y él, Saqueo, era el jefe de los cobradores de impuestos, era una persona muy rica. Y como Jesús pasaba con sus discípulos y se corría la voz de que ahí venía Jesús, era un algarabiano. Entonces Saqueo lo quería ver, quería ver cómo era él, pero no lo alcanzaba en medio de tanta gente porque era una persona de muy baja estatura. Entonces corrió delante y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Cuando llegó a ese lugar Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo. Si se fijan aquí en la ilustración que Jesús le está instando, lo está llamando, dice, Saqueo baja pronto porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Entonces Saqueo bajó rápidamente del árbol y lo recibió con mucha alegría. Todos los que andaban con Jesús entonces se pusieron a criticar y a decir, oigan, el maestro ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente al señor, le dijo, maestro o señor, me estoy arrepentido de lo mal que he hecho yo con mis conciudadanos. Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, ¿sí? Y a quien le he exigido algo injusto, le voy a devolver cuatro veces más. Entonces Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. En verdad este señor también es hijo de Abraham. O sea, Saqueo se arrepintió. ¿Por qué? Porque vio a Jesús con solo verlo. Se arrepintió porque la presencia de Jesús instaba a los que anduvieran cerca de él a no portarse mal, ¿sí? Y entonces Saqueo se convirtió. Es decir, cambió su conducta, ¿sí? Eso es la conversión. Arrepentirse de las cosas malas que hemos hecho y cambiar nuestra forma de ser. Rectificar lo que hemos hecho mal. Una vez que hemos pasado por esto de arrepentirnos, entonces hay que hacer un acto de constricción. Es decir, acordarnos, acordarnos de todo, no nada más de algo poquito que hicimos. No, no, no. Hacer un examen de nuestra conciencia y decir, este, ay, yo hice esto mal, esto también, esto otro también estuvo mal. Y entonces pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Es decir, es un acto de conversión, de arrepentimiento grande, de arrepentimiento total. Aquí vemos a un señor que está de rodillas ante Jesús y está diciéndole, perdóname, mi señor, por todo lo que he hecho. Dios sabe que todos los seres humanos podemos equivocarnos, ¿sí? Pero no se fije en el exterior de la persona, sino en su interior, porque sabe que todo, que todos en el fondo tenemos bondad, ¿sí? O sea, que en todo ser humano hay bondad y con amor y con, y con comprensión todos podemos ser mejores. Para finalizar, hay que ver que, les contaré que el árbol al que se subió saqueo era un psicomoro, así se llamaba ese árbol, que en su tiempo era usado para hacer ataúdes. Por eso, cuando Jesús le pide que baje de ahí, significa también que lo estaba invitando a tener vida, porque saqueo estaba muerto a causa del pecado. O sea, cuando pecamos, es como si estuviéramos muertos, porque la vida se puede acabar en nosotros, ¿sí? Entonces, chicos, hay que portarnos muy bien para ser agradables a los ojos de Dios, ¿sí? Bueno, pues aquí terminamos nuestro tema y les, como siempre, les voy a encargar que en su libro hagan la tarea de los tres temas de los que hemos hablado, los ejercicios, y me los hagan llegar, como siempre, al WhatsApp. Espero que pasen una linda semana, pórtense muy bien, como siempre les digo, y les mando un abrazo, aunque sea virtual, pero con mucho cariño. Hasta la próxima.